Manuel Bulnes Purieto nació en Concepción el 25 de diciembre de 1799. En junio de 1817, fue sorprendido en actividades patriotas por lo que fue arrestado y trasladado a la isla Quiriquina. La llegada de Osorio, hizo que la vigilancia sobre los confinados cesara y entonces, desarmando las barracas donde se le alojaba se hicieron tablas con cuales se construyó una balsa y arribó a la costa de Penco. Incorporado al ejército patriota en Talcahuano, se le destinó al regimiento Cazadores de la Escolta Directorial, y tomó parte en el asalto a esa plaza en la brigada que mandaba el coronel chileno Ramón Freire. En esta unidad luchó en el encuentro de las Quechereguas el 15 de marzo de 1818, cuando se realizaban las operaciones contra la caballería del coronel realista Primo de Rivera. En esta acción sufrió una herida de sable en la cabeza. Más tarde combatió en cancha rayada y en la batalla decisiva por la independencia de Chile, la batalla de Maipú, alcanzó el grado de teniente y el cordón de plata con que se premió a los triunfadores. Terminada la guerra en el centro del país, las fuerzas realistas escapadas de Maipú se retiraron hacia Concepción. Con el fin de terminar con ellas el general San Martín destinó al general Antonio González Valcarce para comandar una expedición, el cual moviéndose lentamente dio lugar a la retirada de las fuerzas que trasladaran desde Chillán al sur y se establecieron en la ribera izquierda del Bío Bío. Con la retirada del coronel Sánchez desde Chillán, Valcarce dio por terminada la campaña, y el 17 de febrero se dirigía rumbo a Santiago. En su lugar quedaba como intendente de Concepción, el chileno Ramón Freire. A sus órdenes estaban los cazadores y los batallones 1 y 3 de Chile. Pero San Martín se equivocó pues la guerra continuaba en la región del Bío Bío, incluso San Martín tuvo la ingenuidad de confiar a Vicente Benadívez y enviarlo a Los Ángeles como un medio de obtener el sometimiento de los realistas. Vicente Benadívez, tan pronto se encontró en situación de actuar, tomó el pendón del rey y lo alzó para encender la más terrible de las guerras que hayan existido en nuestro territorio, por la ferocidad de su carácter se le llama La Guerra Muerte, cuya duración de 6 años trajo como resultado muertes y destrucción, hasta que la muerte del coronel Manuel Pico el 29 de octubre de 1824, acabó con el último Soldado del Rey, Pero para continuar con el cuchillo y la tea en manos de los bandidos, destacado en concepción a las órdenes de Freire, el teniente Bulnes no demoró en conseguir sus presillas de capitán por su valiente comportamiento y destacada actuación, en enfrentamientos como Jumbel, la Florida y Colemu, la partida de la expedición libertadora del Perú, coincidió con el recrudecimiento de la guerra en el sur del país, La falta de elementos de las fuerzas de Freire, lo obligaba a estar a la defensiva frente a los realistas que en compañía de los indios asolaban las regiones del Ultra Bio Bio, En los primeros días de septiembre de 1820, Benadívez, asesorado por Pico, entraba en gran actividad en el empeño de arrastrar a Freire lejos de Concepción y batirlo con la superior movilidad que poseía, Benadívez logró importantes triunfos, pero la más dolorosa para las fuerzas chilenas fue la derrota de Pangal el 23 de septiembre de 1820, y en la cual el coronel Pico destrozó a los dragones que mandaba el coronel Ocarrol, Bulnes se encontraba en este terrible encuentro y fue uno de los 27 que lograron salvarse de la matanza, pues los realistas no dieron cuartel, siendo el propio Ocarrol fusilado en el terreno por el vencedor, de vuelta en Concepción, el coronel Freire designó al capitán Bulnes su ayudante de campo y a sus órdenes se encontró en la retirada de esta plaza y más tarde en los combates de los Perales y Las Vegas de Talcabano. El 27 de noviembre de 1820, Bulnes se encontraba en la batalla de la Alameda de Concepción, en el que Freire destrozó al ejército de Benadívez y reconquistó la ciudad. Siempre en los lugares de mayor peligro, el capitán Manuel Bulnes Purieto actuó en los combates de Cerro Gualeguayco, donde derrotó a Pico el 26 de noviembre de 1821 y más tarde volvió a enfrentarlo en el combate de Niblinto. Derrotó al cacique Curiqueo en las márgenes del Cautín y Aquilapán, uno de los más bravos adversarios que se le opusieron en los combates de Mulchen y Estero de Pile. Ascendido a Sargento Mayor después de su victoria en Choroico, el 27 de noviembre de 1822, fue designado para comandar el regimiento Granaderos a Caballo, de reciente creación y con él participó en la expedición del general José Manuel Borgoño contra los Pincheira, que junto con sus aliados pehuenches saqueaban el Alto Bío Bío, trabajando en la Frontera Contra los montoneros que infectaban la región, obtuvo sus ascensos a Coronel y General, y en este grado en 1832, el gobierno chileno del presidente Prieto resolvió terminar de una vez por todas con las bandas de los Pincheira, terminar con las armas realistas en Chile. Para ello, ordenó al general Manuel Bulnes realizar una expedición en enero de 1832. Finalmente las tropas al mando de Bulnes, logran vencer a los Pincheira. En la revolución de 1829 que terminó con Lirkay, militó en las fuerzas del sur y tuvo una gran actuación, demostrándose ya como uno de los mejores conductores de hombres que tenía la república. Luego su actuación contra los Pincheira lo confirmó y así llegó el año 1838. En dicho año, luego de una frustrada primera expedición, el general Bulnes se le concede el mando de la expedición que derrotaría definitivamente a la Confederación Perú-Boliviana. En la batalla decisiva, es decir, en la de Yungay, acaecida el 20 de enero de 1839, Bulnes al mando de 5.267 hombres, entre ellos, 4.467 chilenos y solo 800 reclutas peruanos. En esta batalla Bulnes se enfrentó a 6.100 confederados, sin embargo, pese a la desventaja numérica, Bulnes logra vencer y se terminaría la suerte de la confederación. En 1841, Bulnes es elegido presidente de la república. Bulnes se preocupó de colonizar el extremo sur de Chile, que por entonces solo era habitado por indígenas. Por ello, se fundó el fuerte Bulnes en el Estrecho de Magallanes en 1843. También fue durante la administración de Bulnes el que se iniciaron los roces con Bolivia con respecto al desierto de Atacama. Se recordará que Chile había heredado de tiempos coloniales la totalidad del desierto de Atacama que comenzaba en la desembocadura del río Loa. Así lo expresa la memoria entregada por el virrey del Perú, Tavoada Lemus, a su sucesor. Así además lo expresa el levantamiento realizado por la expedición de Malaspina en 1799. Finalmente, la cuestión del paposo quedó en nada y en 1810, Chile tenía todo el desierto de Atacama. El 13 de octubre de 1842, durante el gobierno del ya mencionado héroe nacional, se declaró de propiedad nacional las guaneras al sur de la bahía de Mejillones, Bolivia protestará reclamando como suyo ese territorio. El 30 de agosto de 1843, el ministro boliviano Olañeta pasó una nota al gobierno de Chile solicitando la revocación de dicha ley e iniciando con ello el asunto del litoral. El héroe nacional dejó la presidencia en 1851. En 1851, una revolución estalla en el país, Manuel Bulnes al mando de las tropas venció en la batalla de Loncomilla, terminando con la llamada capitulación de Purapel con la que terminó la guerra civil. Finalmente, el 18 de octubre de 1866, cuando Chile se encontraba en guerra contra España, se apagó la vida de Manuel Bulnes Prieto.